La maratona ha sido una muy linda experiencia, hemos aprendido a programar, hemos pasado tiempo juntas y hemos reforzado el trabajo en equipo. No sabíamos nada de la programación y entonces cuando hemos empezado a programar hemos tenido que empezar desde cero. Hemos aprendido muchas cosas como trabajar en equipo, códigos nuevos, hemos aprendido el reforzado el pensamiento crítico, el razonar. Sí, hemos aprendido a leer el código, saber qué significaba cada palabra. Cada actividad que nos proponía en la maratona era un desafío porque hemos aprendido desde cero todo qué significaba, cómo se hacía. Entonces pasábamos muchísimo tiempo con una sola actividad, tratando y tratando hasta que podíamos hacerla bien y nos llevamos a cansar a veces. Por eso tratábamos de rotar las actividades entre las tres cuando no nos salía una porque si no se volvía muy cansador y estresante. Pero nunca nos hemos rendido y entre las tres hemos podido hacer todo. Es muy importante porque hoy en día la tecnología está presente en todos lados. Entonces la programación es una gran parte de la tecnología y de lo que son los trabajos hoy en día. Y sí, o sea, la comunidad va a cambiar mucho ahora con la noticia de que nosotros hemos ganado. Las otras escuelas se van a concientizar sobre todas estas oportunidades que tienen para los estudiantes y van a empezar más talleres y programas y los chicos se van a incentivar para seguir participando y tratando. Me gustaría mucho convertirme en un líder que influencia a los demás, convertirnos en un líder que influencia a los demás a querer incentivarnos a que participen porque es muy lindo, es una linda experiencia, muy arrequisadora. Así que me gustaría mucho ser el comienzo para que más gente se suma a este placer proyecto. Trabajar con otras mujeres, aparte de que son mis compañeras, ha sido muy divertido ya que compartíamos casi todas las ideas. Entonces sí, ha sido muy divertido, entretenido, llevadero. Y sí, me parece que esta que nosotros hayamos ganado va a impulsar a más chicas a unirse a esta clase de proyectos, a no temer a la tecnología. Que es bueno que no tengan miedo de sumarse, por más que no conozcan, aunque sea para probar, que es muy divertido y conocer nuevas cosas y que no sé de más. Y que sí, que aunque no ganen, siempre se aprende algo y eso es lo más importante. Sí, ha sido una muy buena experiencia y que vale la pena intentarlo.